hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 412 en el último episodio en el episodio del pasado lunes te hablé sobre una interesante y muy recomendable aplicación que te permitirá estar sano y salvo bueno a ti no sobre todo a tus archivos aunque de manera secundaria también a ti en el sentido de que bueno pues evitará que te dé tengas un sobresalto en el caso de que pierdas algún archivo básicamente te estuve hablando de una herramienta una herramienta que te realiza copias de seguridad incrementales de forma periódica para que tengas todos tus archivos a buen recaudo y no solamente esto sino que además tiene una característica muy interesante que es que te permite recuperar los archivos de forma selectiva es decir no solamente te permite recuperar el último archivo sino que te permite recuperar el archivo en el pasado que tú consideres a lo mejor en el que hiciste hace cinco horas o el que hiciste hace dos días y así sucesivamente es decir trate de una herramienta fundamental y para completar el círculo para redondear esta operación pues qué mejor que tener aquí al propio desarrollador de la aplicación que mejor que tener aquí a sergio costas el que nos va a hablar no solamente de esta aplicación no solamente de crono pt sino que además nos va a contar bueno otras de las aplicaciones que tiene y un poco pues todo lo que hay en torno al mundo linux así que nada no me enrollo más y te dejo directamente con la charla y sergio costas hasta después pues nada lo primero y principal darte darte las gracias por 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 venir y ya te dije el otro día ya estuve comentando contigo que había mucho interés en el grupo de telegram me pidieron que pues a ver si podía pues es una entrevista contigo y y bueno pues la verdad es que ha sido relativamente relativamente no muy fácil muy fácil soy un chico fácil son chico fácil bueno lo primero y que normalmente pregunto es quién eres y a qué te dedicas bueno pues soy sergio costas raster y básicamente pues me dedico a programar fundamentalmente y me gusta el software libre y demás y tengo varios proyectos por ahí de software libre y siguiendo con esto ya que te estás con eso normalmente siempre pregunto el tema que es lo más polémico tanto el sistema operativo que utilizas como la distribución que utilizas como el entorno de escritorio empezando por el sistema operativo que es lo que más suele picar a todo el mundo genio linux siempre siempre y respecto a la distribución debian y ubuntu ando con ambas indiferentemente o tengo en un equipo tengo una y en otro tengo otra por curso de trabajo y demás y luego con conforme respecto al entorno de escritorio soy de género mesela muerte a muerte a muerte eso es lo primero cómo cómo te sentó a ti la transición entre el 2 y el 3 me dolió mucho o sea no me gustó nada de hecho durante mucho tiempo estuve con el genome el que era el classic que llamaban aunque luego lo renombraron a flashback era fallback perdón era fallback y lo renombraron a flashback que era básicamente genome 2 pero portado a gtk3 pero luego por unas circunstancias pues que lo tuviera tuve que cambiar a genome shell y entonces dije bueno pues como no me gusta cómo está voy a hacer un par de extensiones para adaptarlo a como a mí me gusta entonces añadí una que te da las como este te añaden los categorías de aplicaciones en el menú de actividades que ya es que ya sólo con eso ya se vuelve mucho más usable en mi opinión y un par de chorraditas más y ahora estoy muy a gusto y no has pasado por lo que hizo este canonical por unity no me gustó no personalmente no me no me convence mucho es o sea bueno por más que nada porque fue casi a la vez que genome shell entonces sí era un cambio muy brusco y no me gustaba por eso entonces yo prefiero tirar de con genome shell de hecho hoy en pero bueno prácticamente lo utilizas tal y como sale de caja no le pones más extensiones ni nada sí sí le pongo más extensiones vale pero quiero decir las dos esas las dos que tienes pero no muchas más sí le añado también por ejemplo para sí sí varias más o sea tengo eso esa de la de la de aplicaciones la de fondo de escritorio hay que los de escritorio el doc das tu doc va a tener un doc debajo para lanzar rápidamente la de cómo es los el status notifier está los iconitos arriba a la derecha que dice el status y demás ese tipo de cosas y algunas más por ahí un puñado más si no más que nada era por si lo utilizabas porque hay gente que le gusta el rollo vanilla que no quiere añadir ninguna extensión y utilizarlo ya y luego la siguiente es como te dedicas al mundo bueno me voy me adelanto alguna pregunta pero ya que estás con el rey del mundo de la promoción y estás con javascript para las extensiones de no me sé cómo ves la llegada la llegada de javascript al escritorio es agridulce o sea reconozco que el javascript actual no tiene nada que ver con aquel javascript de hace 10 años que era tan limitante y demás hoy en día es un lenguaje bastante serio el problema es que obviamente en mi opinión tiene esos detallitos que sí que necesita por compatibilidad hacia atrás y que a mí me no me convence mucho por ejemplo detalles como los bucles el in y el off esa diferencia que en python por ejemplo no existe por ejemplo lo comparas con python y esos detallitos dices en python está bien hecho en javascript no pero por qué por la competencia hacia atrás otro detalle el tener que usar let aunque es cierto que tiene alguna ventaja pero que hoy en día en un lenguaje moderno hay que usar let para o var para crear una variable nueva es un poco raro u otro caso también ha sido otra que me parece es el detalle de las propiedades de las clases si una propiedad es una propiedad no existe no es un error sino que se considera no definido claro entonces si cometes un error al teclear no te da un error en ejecución y eso te puede meter unos unos bugs tremendos que no hay que descubrir pero claro es todo por compatibilidad hacia atrás es el problema y yo o sea a mí me pasó un poco como a ti con el con toda la migración desde bueno yo pasé por todos yo pasé por unity luego salte a no mes él a mí al principio pues no lo terminaba de ver y luego lo que llegué a una conclusión a lo mejor quizá absurda de que javascript representaba una gran oportunidad para traer a todos los desarrolladores de frontend y de backend de javascript a este mundo en tanto cuanto es relativamente sencillo adaptarse a él luego no ha sido tanto así pero bueno no claro porque tengo un daque o sea por mucho que lenguajes a javascript las apis son gtk bueno bueno depende por las extensiones ni siquiera es gtk es es clutter y un par de cosas más que no tienen nada que ver con gtk o sea es mucho más es un poco tal pues mira esa es una yo lo que no termino de entender es por qué han tenido que meter clutter y todo esto hubo sus motivos en su momento en su momento cuando estaba con gtk 3 había clutter para gtk tú puedes tener una ventana gtk con el clutter dentro y entonces para hacer animaciones y cosas así estilo como los móviles esto de de transiciones y así clutter es muy potente para eso entonces claro pues dijeron pues ha pasado también en germeshell en cambio para gtk 4 dijeron que parece parece ser yo si entendí bien ahora estoy hablando un poco de oídas a lo mejor aquí me estoy columpiando si pero bueno segundo entendido clutter era de cómo es de intel era de intel si no me equivoco y quedó abandonado entonces para gtk 4 dijeron no hacemos nuestro propio sistema de tal para todas estas partes entonces hicieron un lo que es la parte de composición sino para pintar widgets y demás hicieron ya todo un sistema por debajo en condiciones digamos en condiciones más potente que lo que había gtk 3 dos clutter ya no era necesario y como estaba aparte sin mantener pues pero claro para gt para gtm es él sigue siendo necesario entonces lo incorporan eso es lo que tengo entendido pero bueno a lo mejor me estoy columpiando un poco también eso es cierto pero bueno pero claro eso todo por eso para conseguir esas animaciones esas transiciones y tal y significa mucho y pero claro parejo con el javascript también se ha venido el css cierto pero bueno se usaban antes en gtk también sí 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 pero no sé a ver yo últimamente he hecho alguna extensión y a mí me da la impresión que cada vez le están dando más más poder o más más funcionalidad a css incluso he visto alguna animación también directamente con css o más lo que he ido tocando sí precisamente lo que te digo es la idea sobre todo porque de esa manera es mucho más fácil adaptar por ejemplo pues a temas y demás y no y sin evitar los problemas que había con los motores de temas anteriores de gtk y parece que había muchos problemas y era un cristo y no piensas tú también que con esto de css también a lo mejor alguien se anima también no no sé a saber es cierto que abre es similar pero hay algunas diferencias creo sí no muchas pero sí algunas es algo es el concepto a fin de cuentas poder hacer selectores seleccionar elementos que es la potencia de css y claro me ha saltado cuando cuando ha salido el nomesel y javascript para nomesel gjs me ha saltado las preguntas anteriores que era básicamente cómo llegaste al mundo de la programación pues gracias a mi hermano que estamos hablando del 84 yo tenía 8 años y mi hermano tenía pues eso de más 6 más que yo ya tenía 14 15 y le había pedido a mi abuelo que cuando terminó gb y empezaba bupital que le regalase el espectro y claro yo cuando vi aquello me enamoré si ostras ahora puedo ahí hacer cosas que salen a pantalla y tal y ahí aprendí fui aprendiendo a programar poquito a poco y eso pues me enamoré ahí con 9 años y el espectro y las cintas de y lo utilizas para programar no para jugar para ambas cosas había aprendido basic primero y luego con 14 años me dejaron un libro de código máquina y aprendí ensamblador y empecé a hacer ya cosas y tal y claro luego y luego ya con 18 años aprendí c y empezó a usar ya pc y demás y ahí para arriba y luego de claro a raíz de eso qué lenguajes de programación entre los que conoces y los que utilizas hombre a ver eso pues empecé con el basic de sinclair obviamente era muy bastante limitado pero bueno era aquello que tenía también a la vez había aprendido el gw basic y el q basic bueno además que w basic ese un poco pero el q basic era era como es la función en funcional no bueno estructurado y demás entonces eso era se podía hacer se podía programar bastante bastante relativamente bien con él era con q basic después el samblador de c80 como decía c fui aprendiendo también y después aprendí python con 30 tacos aquí me iba a decir que 30 tacos me iba a enamorar de un lenguaje pero me enamoré literalmente entonces eso fue más o menos y luego ya de ahí un poco pues ya pues javascript un poco pues para lo que necesitaba lo javascript lo aprendí fuerte hace unos años para empezar con genomes realmente y fue cuando empecé y luego a mayores pues esos son básicamente todos los que con temas trabajo y van a hecho algunos de pequeño había hecho unos pintos confort pero pero bueno nada no la serio no va bala también ay perdón cierto bala bala gracias por recordármelo se me pasaba de hecho en bala tengo varios programas tengo cronopete de hecho está donde tengo términos y algunos más por ahí y la verdad es una cosa que me gusta y cesar claro por extensión aprendí bala porque me ha parecido cesar que había tenido que aprenderlo para un proyecto que había hecho en el trabajo hace muchos años en cuanto a la universidad si eso es lo que me encontré a ver yo no he llegado creo que he hecho alguna cosita con bala pero muy poco pero sí que me parecía algo similar a lo que era cesar es que cogieron cesar si cogieron cesar y le cambiaron un par de cosas para adaptarlo a geobjet básicamente pero es lo que tal pero por lo más que fuese lo más parecido posible a cesar precisamente porque pretendía ser un sustituto de mono ya y a ti no te da la impresión que no ha llegado a cuajar bala o me parece una pena realmente porque es muy práctico para hacer para trabajar con geobjet y demás es muy eficiente y tener un sistema de objetos eso el geobjet es un sistema de objetos muy versátil pero claro trabajar con c es un peñazo yo he hecho algunas clases en geobjet y si puedo evitarlo casi que mejor casi que mejor porque eso a la final tienes es no es que sea difícil es pesado tienes que meter un montón de eso que ahora lo has verificado muchísimo con un montón de macros de c y demás y es bastante bastante es relativamente directo pero aún así es bastante pesado cambio con bala puedes hacer directamente los objetos con class lo que sea y lo bueno que tienes es que tienes propiedades dinámicas tienes un montón de cosas que son dinámicas que es lo bueno digamos que c con geobjet llama más a la puerta de salón de la distancia es claro en algunos aspectos en mi opinión de de objective c que de c más más además es 100% estático geobjet tiene muchas cosas que son dinámicas es lo que bueno es un poco al revés que en geobjet en geobjet son los métodos los que son dinámicos los propiedades son estáticas aquí es al revés las propiedades son dinámicas y los métodos son estáticos más bien pero bueno más o menos eso es la pero así es bastante versátil en ese aspecto entonces tiene unas ventajas que luego por otro lado como bala se compila c es muy rápido no es un no es un lenguaje ni 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 con máquina virtual ni media intermedia ni nada por el estilo ni recompilado y java no lo has tocado no java sí 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 es que ahora lo hice también efectivamente me tienes que recordar porque ya ves con la edad que tengo había las cosas he hecho algunas cosas para android y java ha hecho algunas cosas también en android pues de supuesto algunas cosas muy sencillas tampoco te sé soy un experto pero sí había hecho cosas de java pues eso a mí un poco pero no me no me convence mucho no es un lenguaje aunque le cogí en parte es en parte le cogí tirria cuando hace muchos años porque si es que fuera cachondo porque yo antes antes que linux usaba os2 y os2 fue el primer operativo que tuvo un un compilador hit para java entonces me ocurría la cosa curiosa de que yo en mi 486 de casa escribía un programa en java y volaba y luego iba a los pentium de la universidad donde tenía que tener las prácticas de java que trabajaban en linux y se arrastraba yo decía pero qué qué basura es esta de lenguaje claro luego descubrí lo de la máquina virtual del compilador hit y entendí por qué o sea por qué me dio tan rápido a mí pero era muy chocante era muy chocante ya yo yo la verdad es que java así que utilizo java pero le tengo un poco de manía porque me da la impresión que siempre 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 se va apoderando de la máquina va con consumiendo recursos consumiendo recursos hasta que acaba con ella y esa es una de las cosas que no me terminan de gustar y a mí lo de maven también lo he visto y me ha asustado esto es decir eh necesito esta cosita brum necesito otra cosita brum necesito otra cosita brum y al final te queda un mazacote tremendo y dices dios mío no sé yo y que luego pase como pasaba con bueno con este con cuando aquel modulito pequeño que habían retirado y se había caído medio internet en javascript ahora de javascript como se llama esto en ah en un id ¿no? un id sí bueno sí el de javascript es que ahora lo recuerdo el de javascript bueno no lo recuerdo como era pero vamos que ves que como alguien como rompa alguno de los módulos te rompe todo entonces pues ahora tengo un problema serio sí eso eso es un problema y llegados a este punto Rust Rust lo he estuve es curioso porque aparte hay un detalle curiosísimo yo había leído al principio lo de él de que en el propio compilado de que tiene proceso de memoria pero es a nivel de compilación y yo no entendía como podía ser eso pero esto que lo dejas ahí medio de lado y en ese momento yo estaba trabajando en un proyecto de de la empresa que estaba que necesitaba trabajar con mi controlador y demás y teníamos problemas bastante entonces para tener problemas serios de memoria entonces como tenía que usar memoria dinámica y demás que no se recomienda mucho un microcontrolador decidí usar una serie de reglas para gestionar la memoria pero claro las implementaba yo en C dato 12 pero llegó un punto en que tenía un cachito de memoria que se me había escapado y que no encontraba donde estaba el problema entonces cogí y me hice un programa de Python que me analizaba el código y me decía en qué punto me saltaban las reglas que había establecido de gestión de memoria donde encontré ese bug y dos más que había por ahí perdidos y casualmente unos meses después de haber hecho esto y de usarlo regularmente se me ocurrió echar un vistazo a RAST a ver de qué leches era lo que hacía el tutorial y me encontré con que las reglas que yo seguía eran justo las mismas que usaba RAST los conceptos estos de de propiedad de la memoria de la función que cede y tal todo eran exactamente los mismos que había usado yo entonces me quedé con cara de ostras de hecho de ahí salió otro proyecto que es CRAST que es un preprocesador para C que es más genérico que el programita rápido que hice de Python para mí para el coso digamos que lo reescribí de forma más genérica ¿y no te ha dado por meterte con RAST? ¿o todavía no? el problema falta de tiempo o sea ya tengo otras cosas que me gustaría porque me he dicho ya tío empecé un poco de hecho cuando vi la sintaxis dije uy esto parece Pascal luego dije a ver si va a ser más genada pero bueno no tengo muy claro pero claro la sintaxis sea tan diferente de C me tira un poquito para atrás porque claro no está acostumbrado a pero bueno también es cierto que eso al final la parte de la geomemoria yo la tengo aprendida con lo cual es un trabajo que me ahorro entonces podría cuando tenga algún rato me pondré con él porque de hecho me apetece ponerme con él sí la verdad es que eso es alguna vez sí que me han comentado de a ver si hacía algo para Qt y tal y lo que me tira para atrás exactamente es que conozco todo lo que representa GTK y vaya me resulta muy sencillo hacer cualquier cosa en GTK y Qt es completamente desconocido para mí entonces empezar del cero bueno al final los conceptos que hay debajo son similares y de hecho ahora y más ahora que con GTK añadieron algunos conceptos extra que se asemejan bastante a lo de slot y signal y tal de Qt pero bueno claro obviamente el problema es que tienes que primero ver en c++ segundo no es c++ realmente sino que es este el metacompiler de Qt es un c++ extendido digamos entonces ahora tienes que aprenderte algunas cosas a mayores es tiempo al final pero yo por ejemplo yo hice un proyecto entero para una empresa para en Qt y hombre te pones y se aprende bien no es tan diferente no hay diferentes grandes de concepto es saber en GTK lo hacía así en Qt lo hago así y si sabes temas más si no es más el rollo de la como se dice la gandulería no la vagancia la vagancia o en fin no sé no sé sabes es la pereza la pereza la pereza exactamente la pereza de decir uff ahora desde cero si como yo con Rust si básicamente si yo a ver lo de Rust es que me llamó mucho la atención porque es que no recuerdo ahora lo escuché en un podcast que hablaban sobre como se llama hablaban con alguien de de Red Hat que habían hecho no porque él está aportando creo que fue el quien había aportado la biblioteca de su puede ser a lo mejor me estoy confiando pero yo creo que fuera era pero hablaban de eso de toda la la migración que habían hecho a Rust a mí es que es una de las cosas que más me gustan del tema de GTK que puedes programar en el lenguaje de programación que te dé la gana eso a mí eso es una de las cosas que más me llaman la atención porque dices oye me apetece hacerlo en esto o a lo mejor me resulta más cómodo hacerlo en Python por la razón que sea pues lo hago en Python ya está si es gracias a la G-Object Introspection que eso lo había metido en G-Objects 0 y eso básicamente toda la cada función que hacen le añaden documentación que se puede leer automáticamente entonces por programa te puedes sacar los bindings para cualquier lenguaje automáticamente aparte un nuevo objeto te lo sacas automáticamente entonces ya tienes los bindings para cualquier lenguaje estático y dinámico es lo bueno que tiene es casi el hecho es que G-Object es casi un sistema de componentes podemos decir eso realmente es una de las cosas que más me llaman y luego otra cosa que siempre me resulta muy curioso es el editor con el que el editor que utilizas habitualmente para programar Codium ah vale Codium es la versión digamos sin telemetría de VS Code sí 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 entonces eso prefiero usar eso no me apetece que me enviar ningún tipo de telemetría pues uso Codium que tiene esa ventaja es el código que tiene publicado Microsoft que es el que no tiene telemetría pues compilado desde ahí la verdad es que a mí me es muy cómodo hay gente que dice uff es muy pesado pero las que como hasta hace café con leche pues yo he cantado sí 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 la verdad es que bueno yo creo que muchos de los de los ¿cómo se llama? de los editores que salen últimamente te permiten mediante complementos hacer cualquier cosa sí entonces no sé a mí que es pesado Eclipse me resulta más pesado sí la verdad es que sí entonces no sé claro luego a ver he estado viendo he estado curioseando todas las aplicaciones que tienes por ahí y sí que he visto que algunas las tienes en paquetería dev pero lo que yo te iba a preguntar era sobre las paqueterías que no son tradicionales sobre AppImage Snap y Flatpak a ver ahí qué qué opinión tienes pues a ver tiene sus ventajas y sus inconvenientes obviamente yo soy muy clásico entonces por eso tiro con dev de hecho precisamente por bueno dev RPM y de hecho es que tengo un programita que me genera los paquetes automáticamente porque precisamente lo que da eso me crea un contenedor con este operativo concreto para el que voy a hacer y dentro me compila todo y demás así no hay problema con librerías y demás porque a veces tenía un problema de que hacías un paquete dev para yo que sé de B&S y la gente lo metía en estable y no funcionaba correctamente porque aunque se suponía que la biblioteca la que fuese era la misma la misma la misma mayor pues no iba a optar pues por algún motivo raro entonces de esa manera ahora se compila con la correcta y para adelante que es un poco lo que hacen también los generadores de de para Snap y me parece que 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 Flatpak también lo hace Snap sí seguro porque lo he trabajado con él pero con Flatpak creo que también pero no estoy del todo seguro entonces de esa manera no hay problema pero claro yo soy como digo soy más clásico de eso porque me ocupan menos y demás pero sí entiendo que tienen su sentido y aparte claro cada uno son son diferentes los tres entonces claro por ejemplo una parte está es el App Image es App Image ese es el más simple de los tres claro el objetivo es tienes una aplicación y no necesita ningún tipo de biblioteca mayor esta es autocontenida punto eso es muy práctico si confías en la en quien te da ese programa entonces yo que sé pues que te da eso te lo da yo que sé Nvidia Intel yo voy a decir Microsoft pero mejor no no nos fiamos o en fin una empresa de confianza y demás pues bueno pues sí te lo bajas entonces es eficiente porque se ejecuta directamente trae todos los bonus con lo cual no tienes problema de que no es que como mi sistema es mucho más reciente en esta biblioteca antigua pues si está en esta biblioteca antigua me da problemas porque me obliga a quitar este paquete y no sé qué no pues eso no importa porque está todo autocontenido ahora bien el problema es la seguridad si por el motivo que sea ese programa no fuese confiable tiene acceso a todo a todo a todo a tu home a fin de cuentas y claro de hecho mucha gente dice mucha gente dice bueno pero es que claro si no tiene acceso a este operativo y dice vale pero es que yo como salido de casa eso me da igual a mí lo que me importa no es mis operativos me importan los datos que tengo en mi home entonces si a mí me borran el home me destrozan la vida básicamente entonces si me bajo un programa y no es seguro y a lo mejor pues me hace cualquier cosa tengo un problema por eso surgen flat pack y snap de hecho porque en esos casos los programas además de traer todo lo que necesitan para funcionar con las bibliotecas y demás se ejecutan en un contenedor que está aislado entonces no pueden acceder libremente al disco duro ni a tus datos siquiera se pueden acceder a lo que tú le digas esa es un poco la idea claro entonces está un poco llevada a la guerra entre Red Hat que es quien está un poco detrás de flat pack y Canonical que está detrás de snap claro ahí ya hay para gustos yo prefiero no no dar no tirar para ningún lado pues porque bueno podrían no sé pero bueno tampoco no conozco flat pack lo suficiente como para poder compararlo así tal pero bueno pero en principio son similares es cierto que sí perdón no 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 lo que te iba a decir es que a ver yo hubo un momento hubo un momento con que la gente estaba un poquito más alterada con que si flat pack o snap o el otro y a lo mejor yo era más de apb match por la facilidad que trae básicamente porque no tienes que no necesitas descargarte nada más porque flat pack y snap al final sí que necesitas descargar más más bueno necesitas un gestor sí no solamente el gestor si vas a utilizar o si vas a correr una aplicación que sea por ejemplo como se llama GTK 3 y pico necesitas descargarte cosas para GTK 3 y pico aparte de la aplicación exactamente pero es una forma también de ahorrar de ahorrar disco porque no tienes que repetir todo el GTK en todas partes claro es una ventaja por esa parte sí pero es que si tienes una aplicación en 3 y una aplicación en 4 te obliga a bajarte la de 3 y la de 4 y al final empiezas a tener allí una cantidad y si eso es cierto claro y si luego añades a esto mismo que algunas aplicaciones las corres también con Flatpak pues empiezas a tener también dices a ver es que para una aplicación que tengo en versión 3 o sea en GTK 3 necesito bueno yo he llegado a este punto o he llegado a ese punto me planteé y yo dije bueno y qué pasa o sea hoy por hoy relativamente el tamaño de los discos es suficientemente generoso para que eso no me preocupe y luego por otro lado tienes la gran ventaja de que los desarrolladores últimamente han apostado o por lo menos los independientes han apostado mucho por Flatpak y se ve mucho qué está haciendo en Flatpak y da la impresión que le resulta cómodo hacerlo y le resulta cómodo distribuir de esa manera y luego por otro lado Canonical ha hecho por su lado esfuerzo en traer aplicaciones que nunca jamás en la vida hubieran llegado aquí o por lo menos de manera fácil y entonces al final digo oye pues las que estén en AppImage en AppImage las que estén en Flatpak en Flatpak y las que estén en Snap en Snap no hay por qué decantarse por uno o por otro desde el lado del usuario estás en el lado mejor de hecho nada impide tener Snap y Flatpak a la vez el mismo equipo entonces claro otra cosa es que mucha gente dice no es que claro por defecto Ubuntu no trae Flatpak bueno pero es instalarte luego vas a la tele y tú estás y no está entonces tampoco es algo tan grave pero bueno como no sé también es cierto que no sé no sabría es un poco yo creo que ya ahí entra las manías o personales o los prejuicios personales de cada uno pero yo llegado al punto en el que nos encontramos hoy en día yo creo que es una ventaja tener todos los sistemas que tenemos ahora porque estoy convencido que habría gente que en un momento determinado no distribuiría sus aplicaciones o empresas que no las distribuiría porque pues resulta muy pesado resulta muy pesado y dices no es que tengo que hacer un paquete para RPM otro paquete para DEF otro paquete para no sé qué otro paquete luego la versión de que he hecho para MATE o para Linux no sé qué no funciona en el otro claro que si necesito ojo también que si necesito que tengo que hacer una versión para solo las por ejemplo pues como hacen muchas empresas que hacen solo para la LTS de Ubuntu o para las LTS o para la de Red Hat entonces dices vale y si yo quiero estar con las intermedias si funciona bien si no funciona entonces de esta manera desacoplas la aplicación de este operativo entonces ese aspecto es muy práctico sí yo lo veo yo lo veo así desde ese punto de vista sobre todo teniendo en cuenta pues eso que hoy por hoy tienes disco duro tienes capacidad para almacenar y yo creo que no tiene problema bueno es cierto que al habernos cambiado a SSD de pronto se han reducido a la cuarta parte las capacidades pero bueno sí más o menos aunque ya estamos volviendo a recuperar por fin sí yo ahora el salto es al otro al NVMe que ya ha vuelto a reducir otra vez pero bueno son pequeños detalles y luego respecto al empaquetamiento tú has empaquetado en alguna de estas en AppImage o bueno Flatpak ya has dicho que no pero en Flatpak hice uno para reportar un bug y entonces antes hice una muy rapidito una cosa chorras un premio para reportar un bug con Snap estoy portando estoy haciendo varias por cuestiones de trabajo y luego en AppImage nunca hice nada pero no lo veía muy complicado tampoco ¿y en Snap es complicado o no? no es bastante fácil te haces un ficherito como es con una serie de definiciones diciendo pues me bajas el código fuente de aquí me lo compilas con un mesón con tal versión no sé qué si quieres si hay alguna cosa rara puedes digamos saltarte lo que hace por defecto dir tú comandos de cópia y meta el archivo en tal reemplázame esto dentro del archivo con set cosas así en caso de gasto o algo pero en general es bastante directo incluso puedes escoger y decirle como necesito tal biblioteca y tal biblioteca en vez de compilarlas yo me bajas estos dos paquetes de Ubuntu por ejemplo y ya y lo metes ahí dentro y te ahorras también tal bastante cómodo creo que fue tal que haces algo parecido pero ya te digo la única vez que lo hice fue una cosa muy rápida para un detallito para reportar un bug y no entonces tampoco puedo hablar mucho de ello entonces prefiero no pisar callos no no yo es que tengo bueno tengo tanto curiosidad por hacerlo porque hasta el momento no lo no he tenido oportunidad de oportunidad no tiempo de hacerlo y la verdad es que sí la verdad es que sí quiero hacerlo tampoco me parece difícil mucho si ya te digo salte que no profundice era Flatpak o sea no me parece muy difícil tampoco no yo creo que una persona que tenga un poco unos mismos conocimientos o sea si alguien programa no tiene ningún problema en empaquetar con uno o dos y luego llegados a este punto ahora llega el momento de que hablar sobre tu libro sobre las aplicaciones porque tienes ahí un buen montón de aplicaciones y además de las más diversas la yo creo que de la primera y la que escribí ya hace un puñado de tiempo sobre CronoPT ¿cómo se te ocurre esa aplicación? pues se me ocurre viendo una vez en Arras Técnica hace muchos años un reportaje sobre el Time Machine de Apple entonces cuando vi el concepto de usar enlaces duros para hacer seguridad me explotó la cabeza es decir o sea esto y como la aplicación de eso te sacaba la copia y demás entonces podías hacer copias diferenciales pero cada copia seguía siendo autónoma podías borrar una copia anterior sin que y la copia siguiente aunque era diferencial seguía siendo autónoma y entonces no perdías no es como a ver voy a rebobinar que si no estoy liando a la gente típico lo normal si haces un backup lo normal es decir me copio todo boom entonces lo ocupa lo que ocupe y cuando me hago una nueva copia me la hago en otra carpeta y me ocupa el doble claro eso es un problema porque te ocupa una burrada cada copia entonces existen las copias diferenciales que es yo saco una copia completa y luego la siguiente copia es solo lo que ha cambiado entre la anterior y esta problema no puedo borrar la copia completa porque si no solo tengo las diferencias en el otro y digo y ahora como recupero lo que no había cambiado entre una y otra entonces la idea que usaba Time Machine es copia todos los archivos primero una carpeta que es la primera copia creo la segunda carpeta y los archivos que no han cambiado hacen un enlace duro al archivo de la otra carpeta con lo cual los datos son los mismos es solo un archivo pero está en ambas carpetas a la vez digamos y si borras la carpeta vieja no desaparece el archivo porque todavía queda otra referencia en la otra carpeta nueva entonces de esa manera puedes borrar copias antiguas sin ningún problema sin que afecte a las copias nuevas pero sigue siendo si tienes la ventaja de eso de las copias independientes porque puedes borrar cualquiera y el resto siguen funcionando pero tienes la ventaja de las copias diferenciales porque una nueva copia no ocupa lo mismo que la anterior sino solo ocupa lo que haya cambiado entonces ese concepto más lo de sacar una copia cada hora y permitirte con una interfaz sencilla volver atrás y adelante en el tiempo y recuperar puede decir eso es justo lo que necesitamos en Linux porque es lo que nos falta no tenemos una copia de seguridad que sea fácil para la gente de la calle para eso si eres si trabajas si eres muy friki y pues sí varias por ahí pero son muy complicadas de utilizar porque tienes muchas opciones tienes 100.000 cosas entonces tienes que ponerte con calma de pues a ver configuro esto configuro lo otro lo demás allá no es cómodo para la gente de la calle entonces yo quise pues esta sí que es una idea pues vamos a implementarla y hacer una copia de hecho cronopet es es time machine para Linux literalmente y esa fue como surgió la idea básicamente ¿cuánto tiempo la llevas manteniendo ya? pues unos 10 años fue 2012 más o menos ¿y la migración entre versiones ha sido duro o no? o sea me refiero entre versiones de distribuciones de entre las distintas versiones de Debian entre las distintas versiones de Ubuntu precisamente para eso me hice el programita este para hacer para empaquetar que decía antes porque de esa manera bueno eso fue una parte por otra como es para trabajar en bala hice autobala es otro programita que simplifica mucho generar proyectos en bala también entonces es como CMake o como mesón ninja pero es declarativo en vez de imperativo tú no le dices me compilas esto de esta manera no tú le dices en esta carpeta hay iconos en esta carpeta hay un programa en esta carpeta hay páginas de manual y el suido se encarga de esto tiene que ir del directorio y a la vez me genera los ficheros para los paquetes RPM DEV y demás entonces con eso más el empaquetador que hice que usa contenedores puedo generar en un momento puedo generar los paquetes para todo de forma automática que solamente le digo ala empaquetame este directorio que es donde está el proyecto lo dejo ahí 10 minutos y ya tengo los paquetes para todo automáticamente entonces de esa manera no me supongo un problema precisamente lo hice para ahorrarme todo ese problema y luego tú lo has metido en alguna tienda o sea a ver en tiendas de por ejemplo en la tienda de software de Ubuntu no no lo he metido en ninguna en ninguna pero en ninguno de mis programas si alguien quiere empaquetarlos pues estupendo de hecho algunos que sé que están en Debian directamente pero yo ¿tú me te has preocupado de eso? no bastante trabajo tengo ya 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 no 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 simplemente o sea es más por curiosidad porque yo sí que he conseguido meter una aplicación en la una o dos no me acuerdo en la tienda de software de Ubuntu y fue fue un rollo sí fue un dolor fue un dolor y nos gracias a que me echaron una mano desde gente de canónica al que llegué a conocer para que entrara si no yo creo que no hubiera entrado nunca jamás entonces no sé me parece o sea me parece muy complicado me parece muy complicado el entrar al igual que ahora con con nomesel subir la extensión a la página de extensiones de nomesel es una cosa súper sencilla y encima que lo revisan súper rápido y cualquier cosa te dicen aquello era un dolor ya pero también es que hay que hay poca poca gente que pueda que se esté dedicando supongo darán un curso de personal no lo sé no lo sé la verdad es que yo lo he comentado últimamente porque el de nomesel a mí me tiene loco o sea yo últimamente sí yo alucino yo alucino lo rápido que va sí sí además enseguida te corrigen y además dices este tío cómo se ha dado cuenta de esto que son cosas que yo nunca hubiera pensado que alguien se iba a fijar y luego entran a cosas de detalle por ejemplo bueno quiero decir cosas de detalle supongo lo tendrán estandarizado y lo tendrán en un checkbox para ir comprobando lo que lo que es y lo que no pero por ejemplo que tengas un binario en el en el ¿cómo se llama? en el paquete que subes para evitar historias pues todo ese tipo de cosas que lo controlen y que además claro pero eso puede ser automático supongo eso puede ser automático hay cosas que pueden ser automáticas supongo no lo sé porque a mí a mí me lo o sea el tío me lo puso y a mí me dio la impresión que era lenguaje natural no que era una máquina que me había contestado ¿sabes? ya ya pero bueno también también hay que tener todas las cosas en cuenta pero yo supongo que también en la en la tienda canonical tendrán muchas más peticiones que en extensiones de genomes supongo eso a mí influye mucho puede ser puede ser y aparte no es lo mismo revisar una sesión que suele ser una cosa pequeña que en una aplicación grande puede tener más entonces claro hay que ver ambas cosas supongo sí sí no no sí por ese lado y luego otra de las aplicaciones que tienes ahí es create uy espérate create launcher ah sí si esa la hice rapidito fue para una tontería esa para pero ¿qué es? para hacer lanzadores los típicos los típicos los ficheros punto a punto aplique los puntos de stock perdón los puntos de stock entonces sí por ejemplo de hecho lo hice expresamente para los app image tú te bajas un app image entonces ya puedes coger y decirle créame un no para este programa entonces ya te lo crea te lo pone en el escritorio te lo pone en otro sitio que se puede hacer con el demonio de app image pero hay gente que si no quiere tener el demonio por ahí corriendo pues te lo haces con esto sí yo esa es una de las cosas que siempre me he preguntado ¿por qué no hay? o sea porque eso no está por defecto el tema de la creación de lanzadores ¿no? que más o menos los tienes que hacer a mano o yo bueno yo siempre me los he echado a mano yo también lo hacía a mano hasta que alguien me había sugerido que metiese eso directamente en desktop icons sí pero no me pareció que no me pareció adecuado meterlo dentro de desktop icons entonces lo hice aparte y fue como surgió Great Launcher y eso es un editor de ficheros punto desktop efectivamente ah bueno y se me ha olvidado preguntarte por el tema de CronoPT porque una de las cosas que todo bueno que todo el mundo que la mayoría de gente no hace es el tema de las copias de seguridad entonces con CronoPT realmente es tan sumamente sencillo hacer copias de seguridad o es algo completamente desatendido es completamente desatendido de hecho yo lo tengo aquí corriendo desde hace ya varios años tengo copias de hace muchos tiempos tengo hasta hace 3 años porque se me había abordado entre medias el disco duro de las copias porque precisamente los discos duros se mueren eso que la gente no quiere entender y por ejemplo mi padre también lo tiene y de vez en cuando le salvó la vida y mi padre pues tiene sus 78 años donde lo ves y si usa Linux ningún problema mi tío también lo tiene y lo tiene mucha gente y lo bueno que tiene es eso que tú te lo instalas le das le dices usame este disco y si no le dices nada más por efecto te copia todo pujo ya evita meter carpetas que no hay que meter por ejemplo la de caché del navegador y la otra por ahí y automáticamente las quita para no ocupar espacio con esas chorradas y cada hora te hace su copia cada después las copias que sean de más de un día te dejas solo una por día y al cabo y las de son de un mes te dejas solo una por semana pero no tiene sentido andar ahí que se te llena el disco duro va eliminando copias viejas para meter las nuevas etcétera todo automático y desatendido y a un momento tienes que recuperar alguna cosa vas vuelves y te lo vas vuelves a casa en el tiempo donde quieras y la restauras de hecho más de una vez lo típico de ahí borré aquello a ver si tengo el de la semana pasada y ahí lo tengo y o sea es que al final no es algo que uses todos los días pero cuando lo usas es muy agradable saber que tienes ahí la copia de hace una semana de hace un mes de hace un año muchas veces es o a corto plazo por alguna cosa que has borrado que no debías de haber borrado exactamente o a largo plazo por aquello que ostras yo tenía una foto de no sé qué y que por lo que sea has borrado para ese tipo de cosas la verdad es que todo o sea tener una copia de seguridad es brutal y que y que sea algo que realmente la gente no tiene cuando digo la gente es la mayoría de gente no tiene presente esto de las copias de seguridad me parece un poco por eso te preguntaba es tan fácil perder los datos es que no sé la gente no se da cuenta pero sin embargo lo peor es que no es que no se da cuenta es que lo peor es que los pierden y no aprenden ya yo el primero yo el primero porque yo fuera en 2002 perdí casi todo porque me equivoqué estaba trabajando con Gag el gestor de arranque gráfico un gestor de arranque gráfico que dice que se acaba ese disquete entonces fui a grabar una imagen de disquete y me equivoqué y en vez de poner FD0 puse SDA bueno de aquella de HDA o sea que con una imagen de disquete me machaqué todo el primer mega del disco duro o sea la tabla de particiones la de aquella estaba trabajando estaba haciendo un proyecto para una empresa en Windows me cargué toda la faz del Windows con lo cual perdí todo al final por suerte tenía una copia de seguridad de casualidad de la semana anterior del proyecto y no lo perdí y la de la operación de Linux que estaba después la pude recuperar porque fui buscando los cachos y encontré donde estaba el inicio y entonces ya pude decir aquí empieza y no pasó nada pero pudo ser una escabechina gorda y aun así ya viste hasta 10 años después no hice un programa de seguridad en condiciones pero quien dice yo dice también puede ser de familiares que una que tiene lo tiene de todas fotos de familiares tiene un disco duro externo un día se le cayó al suelo el disco y le rompió el conector claro no funcionaba tal por suerte cambiamos el disco duro a otra caja y funcionó pero si se llega a romper el disco duro adiós otro que tenía un disco duro externo con su trabajo que era fotógrafo un día no le funcionaba el disco y estaba acojonado claro al otro día cerró de nuevo y pude copiarlo de todo a uno nuevo pero pudo perderlo todo y ya no digamos otro que en el trabajo tenía el disco duro con datos importantes y lo tenía encima del ordenador y se le cayó en funcionamiento se le rompió y ahí ya se han gastado 6.000 euros en una empresa de recuperación y no funcionó y no consiguió nada o sea y el problema es ese la gente pierde los datos ni con esas y es la experiencia entonces hace falta algo fácil algo que sea de lo pongo y me olvido para que la gente no pierda los datos porque es que es o si hay que hacer un esfuerzo la gente no lo hace yo el primero yo el primero yo creo que por eso te he preguntado el tema del desatendido porque yo creo que ahí es donde has dado en el clavo totalmente es lo pones y ya no tienes que preocuparte de si todos los días se hace si no se hace tú sabes que se está haciendo y no te tienes que preocupar de absolutamente nada exactamente yo a ver yo hay dos cosas yo normalmente sí que tengo una copia de seguridad estas que tengo una en mi equipo otra en un equipo externo otra en un servidor fuera de casa y aparte de eso la mayoría de lo que hago está publicado o en GitHub o en GitLab o en cualquier sitio de esto eso también con lo cual en muchas ocasiones eso que dices tú de ostras lo he borrado no me genera tanta tensión porque digo bueno siempre puedo recuperarlo de algún repositorio que tenga ahí pero siempre pasa siempre pasa eso de o bien no has iniciado el repositorio todavía y lo tienes ahí y has hecho algo clave y lo pierdes entonces no sé tener algo así como lo que dices como cronopete pues es que es brutal es brutal y luego la otra aplicación que tienes bueno la otra aparte de todas las demás la de Terminus Terminus sí esa la hice porque bueno yo al principio usaba Terminator sí porque me permitía como es dividir una ventana de Terminus en dos y demás en varias y un buen día descubrí Wake que es un terminal un drop down entonces claro te das a cualquier tecla y plof te baja pero claro solo un terminal con pestañas y dije claro y entonces si quería poder dividir en como es en tiles tenía que usar Terminator si quería el otro tenía que usar Wake y yo quería tener ambos pues cogí y dije bueno pues con casinos y furcias podía vender y ya está y me lo hice y entonces me hice un terminal que tiene tiles y además el sistema de Wacket en cualquier momento que quiero hacer alguna cosa F12 y plof tengo un terminal que se conserva entre escritorios y demás ese la verdad es que o sea así como Cronopete sí que he visto que estaba en bala y el siguiente el de Creole Launcher que te he preguntado estaba en ese porque me ha resultado curioso que fuera jugando con Javascript el de Terminus no me he dado cuenta en que está en bala está en bala también también en bala sí porque para trabajar con orientación a objetos o sea por una parte si un terminal yo quería que fuese eficiente entonces Python no me parecía razonable entonces tenía que usar algo compilado C es práctico pero los objetos son más prácticos C++ le tengo tirria porque me parece feo o sea esto bueno ahora la gente empieza a echarse las manos a la cabeza como osas como osas pero es que es una tontería realmente es una tontería lo que va a decir y sé que es una tontería pero esta es una cosa es que los streams me parecen un pegote o sea yo creo que deberían a ver un objeto que sea archivo y que tengas métodos para escribir en ellos lo de usar el menor menor tal me parece un pegote que no pega con la estética del lenguaje entonces eso me parece feo y por eso entonces es una tontería pero por eso no me gusta hacer más bueno estética sí al final somos cuestión de gustos hay quien le gustan las cosas y ahí no hay mucho más no hay mucho más y luego de hecho por ejemplo el menor de Spectrum está hecho en C++ pero no uso streams por ninguna parte o sea uso clases y tal pero uso Fopen y todo lo demás porque no me apetece usar los streams ya me parece no y luego del resto de aplicaciones porque yo solamente te he dicho tres a ver cuéntanos cuéntanos algunas de las aplicaciones porque he visto a ver estaba en el emulador FFZX que es el Spectrum un emulador de Spectrum que hice hace ya lo había hecho estaba en la carrera todavía o sea fue en torno a 2000 y algo 2000 y poquito 2000 más o menos 99-2000 y de hecho ¿lo sigues manteniendo? ¿lo sigues manteniendo? sí desde cuando colojo algún bug que haya por ahí ahora sí que me envíen y demás pero bueno pero lo gordo ya está hecho en principio no voy a mejorar mucho más pero bueno es cierto que por ejemplo precisamente por FBCX había hecho también de aquella mi primer driver para Linux incluso driver gráfico para framebuffer porque de aquella el driver para framebuffer de Linux no permitía cambiar el modo gráfico entonces el de BESA entonces había conseguido hacer yo un driver de BESA pero que sí me quería cambiar el modo gráfico pero bueno era una chapuza porque claro había el BESA-NG que permitía cambiarlo pero yo llegaba a tener una BIOS con BESA 3.0 yo tenía 2.0 que era la más común entonces yo lo que había hecho fue el driver por una parte y luego un pequeño programita residente que funcionaba en modo real no en modo protegido usaba entonces en modo real podías hacer a la BIOS decir a la BIOS normal cámbiame en modo gráfico y de esa manera hacía un doble salto mortal por ahí con doble tirabuzón y conseguía cambiar de modo gráfico usando las funciones de modo real de la BIOS desde modo protegido de Linux pero bueno ahora lo pienso y digo dios mío qué chapuza qué chapuza realmente así o sea yo de las chapuzas al final es de las cosas que realmente más aprendes porque o sea aprendes a lo mejor no quiero decir ahora mirando hacia atrás dices vaya chapuza pero toda la investigación que tuvisteis que hacer en el momento para averiguar cómo se hacía cada una de las cosas eso es impagable sí eso sí de hecho ayer fue por primera vez a programar dentro del kernel que decía dios mío esto debe ser muy complicado pero al final lo ves y dices pues no esto es normal realmente no es tan diferente se me encuentra algunos detalles pero no es tan 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 diferente como podías pensar ya ya y luego el resto de aplicaciones que te decía yo cuál cuál es la que más la niña de tus ojos hombre realmente no sé no sé decirte ahora hoy en día yo creo que es cronopete en cierto modo pero durante mucho tiempo la primera fue Gaja sin duda mi gestor de arranque gráfico y le tengo mucho cariño todavía pero bueno ya hoy en día ya no ya no se puede usar porque es solo trabaja con BIOS normal no con Wifi entonces ya no tal pero bueno hubo mucho trabajo fue la primera aplicación así un poco conocida que tuve aparte echa en ensamblador toda ella pues claro también es fue toda una experiencia también y bueno otra también está DVD por ejemplo que también mi primera aplicación un poco grande en Python también y también tuvo bastante éxito y la verdad es que también me tengo mucho cariño porque eso fue así aparte son las aplicaciones que haces porque tú las necesitas entonces esas son las que más cariño le tiene siempre yo lo había hecho para hacer un regalo a mi madre que le encantaba a Arieñano entonces queríamos regalarle DVDs de Arieñano pero no había no había ninguno entonces al final lo que hice fue me bajé de YouTube los programas que había grabados por ahí y claro quería grabarle un DVD de vídeo para que ella pudiese verlo en el DVD normal pero vi que no había ninguna aplicación cómoda de usar en Linux así como que dije bueno pues me la hago yo entonces dice porque las que había eran muy complicadas de usar algunas incluso ahorita no funcionaban bien estaban en una biblioteca vieja que ya no tal era un Cristo entonces dije tiene que haber algo más sencillo y como no lo había pues me lo hice ¿y luego alguna más? ¿alguna aplicación así? pues no sabe decirte ya el resto ya son un poco así pues que haces en el momento y luego me quedan ahí un poco tal de hecho hay muchas que están abandonadas incluso pero no sé yo la verdad es que y es algo que últimamente voy fomentando cada vez más es el tema de la ventaja que tienes con saber programación aunque sea básico porque es que puedes hacer cualquier cosa puedes hacer cualquier cosa o sea eso que dices tú no es que lo quiero hacer me regalo a mi madre y esto no está y lo hago yo ostras eso es brutal eso es brutal literalmente y aparte aunque no se trate tampoco tanto de de programación tal o sea por ejemplo macros para el profesor de textos o para la hoja de cálculo esas tonterías con saber de cuatro cosas puedes hacer verdaderas virguerías y cuando recuerdo por ejemplo mi hermana que no tiene perfil técnico ella sobre todo trabaja en calidad y demás cuando había ido a un curso de macros de excel y estaba encantada decir es que ahora lo que tenía que hacer era yo todo a mano tal ahora me hago una macro y en nada ya me ha cambiado tal no sé qué no sé cuánto no sé qué más porque realmente o sea el final saber programar realmente es práctico porque te permite automatizar cosas esa es la cuestión te permite automatizar cosas y es la clave entonces cosas que tienes que hacer a mano te las puedes hacer luego automáticamente sí hombre claro ahí es donde tienes la gran ventaja de cualquier cosa todo o sea yo sobre todo es el tema de los trabajos repetitivos los trabajos repetitivos que lo que dices siempre ¿no? son dos cosas por un lado es que te evitas repetir el trabajo una y otra vez y luego la segunda es que una vez lo automatizas el resultado siempre es el mismo exacto o sea puede ser bueno o malo pero siempre es el mismo y eso es fundamental o sea yo claro las primeras hasta que lo dejo exactamente como yo quiero pues tardaba pues hago dos o tres iteraciones pero cuando ya está funcionando ya me despreocupo por completo ya no tengo que preocuparme si lo hace o no hace y como mucho me dejo algún mensaje en algún sitio para que me envíe de si hay cualquier problema pero es que las posibilidades que tienes hoy en día además de servicios externos para todo este tipo de cosas es que es realmente brutal realmente brutal y aparte hoy en día los lenguajes no son como antes hoy en día tienes Python tienes lenguajes muy fáciles de aprender y que encima te traen módulos para todo que es lo por ejemplo yo por eso digo Python porque Python la mente es yo creo que es el lenguaje ideal para aprender a programar y para eso empezar a hacer cosas porque eso que quieres hacer cualquier cosa tienes ya un módulo que te lo hace en general entonces con lo cual al final solo tienes que hacer un poco de código pegamento y poco más entonces con eso eso para la gente que quiera empezar y demás es práctiquísimo de hecho ya digo por ejemplo aparte es que tienes para todo o sea yo por ejemplo yo incluso me hice un bot de Telegram que aparte es que me solucionó una papeleta que es estupenda es yo a veces quiero acceder al ordenador de casa desde fuera pero claro yo no tengo IP fija entonces ¿qué es lo que hago? pues me hice un bot de Telegram que le tengo corriendo una Raspberry entonces le puedo preguntar ¿cuál es la IP de mi casa? entonces usando usa OpenDP y me dice tu IP es esta y por otro lado puedo también puedo darle la orden de encender mi ordenador con WIC online entonces ¿quieres acceder tal? enciendo el ordenador y veo la IP y ya tengo acceso y este donde esté entonces no me falta eso de ahí me olvidé de hacer el ordenador ahí a saber qué IP tengo ahora para adelante y son cuatro líneas porque el módulo del bot de Telegram ya está hecho entonces yo te cogí el módulo de bot le hice cuatro cositas y ya lo tengo y el módulo para WIC online lo mismo ya está hecho entonces le digo esta es la Mac de mi ordenador haz lo que tengas que hacer haz la magia que tú tengas que hacer y ya está la magia ya está hecha entonces al final es importas esto importas lo otro y para adelante entonces es esta yo para mí eso es espectacular por eso yo muchas veces dices ostras dedicar un rato a aprender Python por ejemplo es que tampoco es tanto y las ventajas que tiene es ser brutal yo cuando descubrí ¿cómo se llama? hacer macros para LibreOffice en Python dije esto ya es esto ya es la bomba esto ya es la bomba esto está pensando que ahora alguno dirá qué cínico es Sergio que con Maven se queja pero con los módulos de Python no es que es Java es normal hay que quejarse soy malo soy malo lo sé me gusta ser malo me encanta lo siento programadores de Java no pretendo dar pero bueno de vez en cuando hay que meterse un poquito meto también vosotros conmigo que yo os dejo podéis meter todo lo que queráis pues nada oye hemos estado aquí un buen rato un buen ratito a todo esto que te iba a decir dos cosas una es alguien que tú crees que sería interesante que yo entrevistara esa pregunta es difícil es difícil porque por lo tanto tienes que empezar a pensar y decir bueno a ver quién conozco acuérdate del nombre porque yo con los nombres soy un desastre encima o sea no sabe decirte bueno pues nada tú te la apuntas y si te ocurre me lo dices yo apunto y te lo digo y ya por último pues nada ¿dónde te podemos encontrar? ¿quién te pueda quien te quiera encontrar? pues en mi página web por supuesto www.rastersoft.com r-a-s-t-e-r-s-o-f-t punto com pues nada complicado ya lo sé solo a mí se me ocurre solo a mí se me ocurre pero lo que hay raster está la cogida ya bueno es lo que hay es lo que hay oye ¿no te has pensado quitarle las tres subdobles? creo que también funciona ahora me haces dudar vamos a ver yo creo que lo tenía puesto de que funcionaba pero mira ahora me haces dudar porque es cierto que ya le metí a HTTPS sí funciona funciona perfectamente sin las tres subdobles va tan bien y con HTTPS también va con un seguro exactamente que se lo metí hace un par de años y que ya tocaba sí sí oye pues muchísimas gracias y a ti y nos vamos viendo en próximos en próximas entrevistas muchas gracias venga gracias a ti hombre un saludo bueno pues espero que hayas disfrutado tanto como he disfrutado yo con esta charla que lo hayas bueno que hayas sacado tanto de provecho como vaya yo lo he disfrutado muchísimo como normalmente suele suceder y aquí tienes una herramienta bueno pues una herramienta fantástica y no solamente una herramienta fantástica sino también un ramillete de herramientas aparte de todo lo que nos ha contado durante el episodio del podcast como te digo espero que lo hayas disfrutado muchísimo y decirte varias cosas como de costumbre en las notas del podcast te dejo un enlace a la página web a la página web de sergio costas y además te dejo un enlace y algunas menciones a algunas de las aplicaciones que tiene actualmente sergio costas en funcionamiento pues además de cronopete otras como pueden ser autobala que más por aquí bueno en fin tienes ahí una gran cantidad de aplicaciones así que le echas un vistazo y las disfrutas por otro lado recordarte como vengo recordándote en los últimos episodios del podcast dos cosas la primera atareao.es barra que por fin he acertado atareao.es barra que donde puedes dejarme tus ideas y sugerencias para la nueva temporada del podcast para la temporada bueno no solamente del podcast sino del proyecto atareao.es para la temporada 2022-2023 donde pues en fin se trata de que me digas qué es lo que quieres encontrar en atareao.es en la próxima temporada que es lo que te gustaría que profundizar así que hablara de Python de RAS de BAS de Linux te trajera aplicaciones de Linux te trajera desarrolladores de Linux te trajera a desarrolladores de Nome en fin ahí lo dejo para que tú digas todo lo que creas no solamente de lo que es el podcast que también sino también de los vídeos de YouTube que puedes encontrar tanto bueno de los vídeos que puedes encontrar tanto en YouTube como en Fediverse ahí lo dejo y por supuesto pues de los artículos que puedas encontrar en la página de atareao.es y por último recordarte que este año como todos los últimos años vengo inscribiendo al podcast atareao con Linux en los premios de la asociación podcast el objetivo como te vengo diciendo últimamente es precisamente dar a conocer el proyecto que más gente conozca el proyecto atareao.es y que más gente conozca pues las posibilidades que le ofrece Linux creo que es un proyecto muy interesante creo que atareao con Linux y en general Linux pues tiene mucho que ofrecer y bueno pues ahí está por eso te pido tu ayuda tu ayuda y colaboración para el tema de la votación por un lado y por el otro lado evidentemente para dar a conocer el proyecto y poco más recordate que este es un podcast de la red de podcasts de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts en el episodio 410 te dejé una larga lista de todos los episodios o de todos los podcasts que participan en la red de podcasts de sospechosos habituales aparte de los otros podcasts que escucho así que tienes ahí para disfrutar durante todo este próximo verano durante estas vacaciones claro como te digo puedes escuchar o puedes suscribirte en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último como te digo siempre recordate que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con todo lo que nos ha contado Sergio Costas cronopete autobala barplayer en fin con todo esto mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego ¡Suscríbete al canal!